Bienvenidos a su casa de Irene Aguilar Alcántara. Voy a platicarles cómo vivimos nosotros los socotecos el Día de Muertos. Desde que era muy niña, mi abuelita nos ponía a moler el chocolate en metate, a preparar el mole, a preparar el chile. Y eran unas palabras muy bonitas que aún las tengo en mi mente cuando decía ya viene el Día de Todos Santos, el primero de octubre empieza el aire de muertos. Y dice que hay que empezar a preparar ya el guajolote, el chile, el cacao. Era una algarabía para nosotros como niños. Cuando nosotros llegábamos con mi abuelita que empezaba a moler el chocolate, a preparar todo para el altar, para que el mero día de un día de muertos pues iba uno a comprar sus muertos, a comprar el chile, iba uno con tiempo a ir a traer todo lo que se prepara para el mole, todo lo que llevan las especies. Y eso se queda grabado en la mente de nosotros porque nos enseñaron a creer que cuando se van nuestras personas que queremos, en estas fechas nos visitan. Aunque muchas personas no lo creen o personas a hoy no lo lleven a cabo, pero yo todavía como persona que soy de esta edad, aún todavía sí creo que si no vienen, por lo menos todo el aroma, toda la esencia, la luz de la vela, llega a su presencia de ellos. Y por eso nosotros cuando vivimos en un día de muertos, es una fiesta para nosotros, es una alegría, una tristeza, porque vamos a recibir a nuestros seres queridos. A lo menos en mi caso, a mis abuelos, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, muchas personas que ya se nos adelantaron. Siento su presencia, siento que sí están con nosotros. Eso me enseñaron a creer y sí lo creo. No. 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 ¿Por qué hay tantas anécdotas, tantas cosas que nos contaban nuestros abuelos que cuando mi abuelita y mi abuelo se ponían a ayudaba a mi abuelito a mi abuelita hacer el chocolate, se ponían a platicarnos historias de nuestros antepasados, se ponían a contarnos cuentos, a contar tantas cosas, porque no había la tecnología, no había lo que ahora distrae a los niños. En ese entonces no había luz, más que si nos alumbrábamos con velas o cote o brujas de petróleo. Y era muy bonito porque era una algarabía para nosotros, era una unión de familia. Cuando decía, vamos a preparar el chocolate con tiempo, vamos a tostar el chile, en la casa se criaban los guajolotes o las gallinas que se iban a comer en estas fechas. Ahora ya se compra. Es lo que hago yo porque tenemos que comprarlas porque ya es como una herencia, como algo que nos dejaron nuestros antepasados, nuestras creencias, pero aparte de creer, yo siento que es realidad. Por eso cuando empezamos nosotros con mis hijos que tengo, yo ya les dije que quiero un altar como el que está en mis espaldas, así tengan que ir a comprar flor del campo no me importa, porque año con año para mí, primero eran mis hijos, ahora son mis nietas, mis nietos, los que me ayudan a hacer el altar para ponerle la fotografía del difunto que ya se nos adelantó. Aquí en el altar hay varias personas que están, son mis familiares que están en el altar. Toda la fruta que se va comprando, la fruta que va uno, pues, tiene unos árboles frutales, va uno a cortarlas para ese día. Ese día nosotros cortamos las mejores granadas, las mejores toronjas, las mejores guayabas para ponérselo al altar. Y así es como va uno cultivando las que tienen el espacio y las personas que no, pues lo va uno comprando el día de plaza de flores, como se le llama. Es una plaza tan grande aquí, que es el día que se vende la flor, la fruta, hasta la una, dos, tres de la mañana. Y va uno con su canasto, va uno con su chiquihuite a comprar todo lo que hace falta para el altar, porque el mole ya está hecho, el chocolate, el guajolote ya está listo. Y ese es nuestro día de muertos para nosotros, rezar el rosario en familia, rezar aquí lo que uno le enseñaron nuestros papás, y ese es el tener la fe o la creencia de nuestra fiesta tan grande. Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa, nos conduce a morir. Preparar el mole para nosotros es muy bonito, porque empezamos tostando el chile, con ocho días antes, porque tenemos la creencia de que se le va el humo de que se tostó en el comal. De ahí a los demás días se compra el tomate, el orégano, el ajonjolí, las pasas, el plátano, las almendras, el clavo, la pimienta, las hierbitas de olor, y se van desmenuzando para que todo se vaya preparando, la canela, se lava todo muy bien en las hierbitas, se le va a quitar el palito, se va tostando la ajonjolí, se va poniendo en cada recipiente los ingredientes, como se decían antes, las hierbitas. Ya que está el chile tostado, entonces ya empieza uno a preparar todo lo que le mencioné para llevarlo al molino el 30, 31 de octubre. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina, sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su gratitud. Se va al molino, se trae el chile, se fríe y ya se prepara en el día del 31 para que ya por el día del 1 de noviembre ya debe de estar el mole listo, porque el primer plato de mole es para el altar. La primera taza de chocolate es para el altar. Y ese es nuestro gusto que este día de muertos hasta el pueblo más escondido hace su mole para condescenderse, decía antes, con sus fieles difuntos. Porque eso era lo que uno tenía la creencia de que el mole era para convivir con ellos, para estar con ellos, comer con ellos en el día primero que se les brinda o se les da o se les pone el plato de mole que fue preparado con días anteriores al día primero de noviembre. En estos momentos estamos viviendo unos momentos tan difíciles que yo le dije a mi papá, a mi mamá y a mis abuelos, va a estar cerrado el panteón, hoy no vamos a poder llevarte flores, pero te los voy a poner en el altar y los llevo en mi corazón, los tengo en mi pensamiento. Cuando yo elaboro mi trabajo, mi mamá vive en mí, mi mamá vive conmigo. Y cuando yo cocino, oigo las palabras de mi abuelita y siento que no se han muerto, para mí, viven conmigo. Porque como las lleva uno en el pensamiento, en el corazón y en las palabras que nos dejaron, y yo pienso que si todo esto le transmitimos a nuestros hijos, nuestras tradiciones o nuestras creencias o nuestros mitos no van a morir jamás. porque yo tengo 69 años y todos los años para mi Día de Muertos es especial. ¡Suscríbete al canal!